en el municipio de Duraña, porque diferentes campesinos en Norte de Santander se han visto afectados por el invierno y también por falta de apoyo del Estado. Pues esta vez los campesinos de Duraña le hicieron un pedido especial al gobernador de Norte de Santander y que se le invierta más al agro. Marlin Márquez, alcaldesa de Duraña, le pidió a la gobernación de Norte de Santander apoyo para el sector agropecuario del municipio. Los diferentes cambios climáticos han afectado los cultivos y la gente del campo de verdad está pasando por una crisis económica dura. Estamos pidiéndole al señor gobernador que nos ayude en esa parte, queremos proyectos productivos para la gente del campo. Los duranenses también se enfocaron en el mismo pedido de apoyar la productividad campesina. Que hay pocos recursos que ha habido para los campos, ya se han acabado también las cosas de siembras, lo que es café, se ha terminado mucho, lo que es verdura, plátano, yuque, todo eso también ya han dejado de sembrar. El gobernador de Norte de Santander manifestó que para apoyar al sector rural destinará por lo menos mil millones de pesos para pavimentar las vías terciarias. También se entregó una maquinaria para que las juntas de acción comunal en asocio con la alcaldía puedan, a través del sistema comunidad-gobierno, construir placahuellas en sitios críticos de la red terciaria, es decir, las vías que salen del municipio y llegan a las veredas. Con el apoyo de la gobernación del Norte de Santander, al hacer entrega de un banco de maquinaria, se espera que los productores se vean beneficiados para sacar sus productos de la zona.